¿Cómo se sabe mi vida? Andrés Manuel López Obrador, AMLO, fungirá como testigo de honor en la firma del acuerdo marco entre el Gobierno de México y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. UNOPS en México presta apoyo a los asociados de los gobiernos municipales, estatales y nacional en la implementación de proyectos de desarrollo e infraestructuras sostenibles. Asimismo, apoya las iniciativas de los asociados para luchar contra la corrupción en la gestión pública a través del fomento de la transparencia, la eficacia y la eficiencia. AMLO conmemora 60 años del libro de texto gratuito con timbre postal mediante la implementación de las mejores prácticas nacionales e internacionales. UNOPS trabaja con sus asociados para ayudarlos a optimizar los procesos de adquisiciones públicas en los sectores de la salud, las finanzas públicas, los servicios de suministro de agua y saneamiento y el transporte público. Si subdirectora de CONACYT es modista, hasta hoy estuvo de funcionaria, AMLO UNOPS también ayuda a sus asociados a mejorar la calidad de las obras públicas, lo que mejora los servicios básicos prestados al público. Además, apoya la implementación de reformas y mejoras organizativas de instituciones estatales teniendo en cuenta tanto las prioridades nacionales como los objetivos de desarrollo sostenible, con información de Presidencia de la República, TFO. ¡Suscríbete!